Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, jóvenes. Katia. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Está lloviendo por donde ustedes? Aquí ya dejó de llover. Bueno, está pingando un poquito. Sí, estaba algo fresco, ¿verdad? Sí, pero fue fuerte lluvia. Sí, pero rápida, ¿verdad? Aquí no mucho. Sí, duró un poquito. Estás en inundaciones. Cuando me dice aquí, ¿por dónde ubicamos? No me diga exactamente. En Santa Ana, metro centro. Ah, ok. Me encanta Santa Ana. Ah, de verdad. Sí, me gusta. Sí, es por aquí vivo. Ok, perfecto. Gracias. Hoy se está portando bien mi cámara, mire. Porque inclusive no tuve necesidad de ingresar al back-end y al front-end de mi máquina. Básicamente, bueno, sí, a la mezcla. Verme y lo que está en el sistema, el back-end. Porque me identificó mi rostro. Porque esta máquina está configurada de manera que pueda ingresar por identificación de rostro. A mí, a mí. O entrar con una contraseña, ¿verdad? Así es que... Y hoy que llovió, pudo haber tenido más falla y nada. Exacto, mire. De hecho, creo que quizás por eso no se han conectado varios. Ahí estaba viendo en un grupo de... Hola, Daniela. De que han tenido problemas con el internet. Yo por eso antes de... Ah, bueno, sí, con el internet. O cuando no hay energía eléctrica, que el router se corta menos que se tenga un UPS. No, UPS, no, un... No, un UPS, sí. Un UPS, un CPU iba a decir. Un UPS. Ok, vamos a iniciar un poco ya con esto. Esta será la última clase de esta unidad. Quiero esperar un poco que haya más audiencia. Ya debo de comenzar, pero quiero que haya más audiencia porque he estado recibiendo algunas preguntas sobre que no pueden hacer el laboratorio o que no pueden ingresar. Y aspectos relacionados con la plataforma digital que nos han permitido usar a través de una UHLR. Entonces, ULR. Entonces, quiero retomar eso para que no vaya a haber problema e indicarles a la mayoría dónde está el laboratorio. Quiero ratificar que el laboratorio lo van a poder hacer, los que no lo han hecho, sí, lo van a poder hacer. Y en adelante, durante estas cuatro semanas que vamos a estar, los laboratorios están al final del capítulo que corresponde. Entonces, ustedes deberían de estarlo haciendo cada jueves en la noche o el viernes. ¿Ya? Porque es entonces que se concluyen todos los temas que corresponden a cada una de las unidades que van a ir de una en una en cada una de las cuatro semanas. O sea, ahorita solo un laboratorio tendríamos que haber hecho. Solo uno tendrían que haber hecho porque no tenemos los elementos o no hemos visto los contenidos que están siendo evaluados en cada uno de los laboratorios. Y de eso quiero hablar precisamente esta noche, antes de que entremos a la parte de ver el marketing convencional versus el marketing tradicional. Porque si ustedes recuerdan, yo lo que hice fue en la primera clase, fue como tocar cada uno de los tres temas generalmente. Entonces, hablamos del concepto de marketing, hablamos del marketing mix, las cuatro P, hablamos del que era el marketing y luego vamos a ver el marketing tradicional versus el marketing digital o marketing convencional. Cuando les digan convencional o tradicional, a eso nos referimos. Esta noche vamos a ver el marketing tradicional o convencional versus el marketing digital. Que como vimos en una de las clases pasadas, que no se rompe totalmente. Esto quizás es más para efectos didácticos de comprensión de cuáles son las diferencias entre los marketing. Pero que en realidad en el marketing 4.0 lo que se hace es como un mix o como que se entrelazan. Bueno, no como que se entrelazan el marketing o por lo menos el señor Kotler, eso es lo que dice, ¿verdad? De que nunca se rompe lo que les decía en cuanto al marketing o al mercadeo y a las ventas, que ambos se necesitan. Entonces, perdón, perdón, voy a, denme un segundo, por favor. Listo, continuemos. Bueno, ya estamos 18. Espero que los otros cuatro compañeros y compañeras ya manejen esto. Quiero, voy a compartir pantalla en este momento. Quiero entrar a, denme un espacio. Voy a entrar acá. Ok. Si lo están viendo, si lo ven, ¿verdad? Sí. Y se mira. Ok. Ya voy, permítame un segundito. Y voy a ir a la plataforma de onlineinglescorporativo.com. Ya. Entonces, lo están viendo, ¿verdad? Me están siguiendo. Están conmigo. Bien, entonces, ok. Voy a hacer, aquí dice continuar con el curso. Entonces, yo le doy continuar con el curso. Entonces, me despliega la pantalla y me dice curso, sección 1. Me dice qué es el tema de la sección 1, que se va a ver. Y es la introducción al marketing digital. Y luego el 1, 1 es que es marketing. Ya. Si ustedes miran aquí, en esta flechita, me dice anterior. ¿Qué estamos dentro de la anterior? Ah, el objetivo. ¿De qué? De la introducción al marketing digital. Abajo del objetivo, yo tengo una descripción de cuál es el objetivo. Entonces, este es el librito. Si yo veo esta como diapositiva o como una película de las antiguas, así de rollo, si yo la despliego, me aparece que es marketing. Y dice que es marketing. Y hay un concepto. Luego habla de las principales funciones del marketing. Y una de las principales funciones del marketing es el marketing mix. O sea, la combinación. ¿Verdad? Entonces, pero es obtener el mensaje correcto, el segmento de cliente correcto a través de los medios y métodos apropiados o correctos. Luego está las 4P del marketing mix. Hablamos de qué es producto, el precio, la plaza y la promoción. Y luego hay un video, ¿ya? Que me dice que es el marketing. Dura como tres minutos. Entonces, hay una explicación. Más abajo, ahí termina. Y esa es la primera clase. Luego aquí está siguiente. Le pueden darle ahí o se van para arriba de nuevo. ¿Verdad? Y si vemos aquí, vamos a ver siempre también, aparte de qué es el marketing, vamos a ver un objetivo. ¿De qué? Entonces, habla del marketing convencional versus el marketing digital, que es lo que vamos a ver ahora. Luego acá, ¿qué habla? El marketing convencional versus el marketing digital. Y hay un texto, hay contenido que me habla lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, habla de las herramientas digitales que hay, que las vamos a ver después. Aquí ya entra el 1.3 marketing digital versus el, perdón, el tradicional versus el digital. Y discutimos. Siguiente. Podemos darle aquí, arriba también. Vea, aquí tiene acá y al otro lado, aquí me tiene, puede reducir un poco esto. Ok. Ok. Bien, entonces, aquí, ven el marketing convencional y el marketing digital. Si me vengo para acá, aquí me dice 1.4 laboratorio 1. ¿Ya? Si yo lo desplego, me sale el 1.4 laboratorio 1. ¿Ya? Y entonces, aquí viene y aquí están las preguntas de opción múltiple o que me da, sí, opción múltiple, ¿verdad? 2, selecciona el ítem que contiene el significado de 3, 4, quinta pregunta. Ahí termina. Aquí yo le puedo dar siguiente o me voy para arriba también y le puedo dar siguiente. Cuando le doy siguiente, allá abajo, aquí arriba, ¿a qué me lleva? A la sección 2. ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente semana? Herramientas digitales. Y así está aquí. Veo qué es el objetivo y ahí el objetivo de esta sección 2. Herramientas digitales. Aquí veo el objetivo y luego aquí hablamos del social media, ¿verdad? Facebook, Instagram, Whatsapp, X, LinkedIn, YouTube, Google Plus y ahí estamos. Continuamos. Entonces, y así venimos viendo el objetivo de qué, del SEO, objetivo de qué, de email marketing y el laboratorio 2. Desplego el laboratorio 2, que es una red social, que es lo que vamos a ver. Ya lo sabemos ahora a estas alturas de una manera, pero completa o incompleta, pero sí tenemos idea de cada una de las preguntas que nos van a hacer aquí. Algunos ya lo hicieron, ¿verdad? Pero pueden esperarse, 6, 7 y son 7. Y así sucesivamente, si yo me voy, siguiente, ¿qué me va a desplegar? Me va a desplegar la unidad 3. Aquí está, estrategia de Go to Market. Y aquí el laboratorio 3. Luego, siguiente, me va a llevar... Me debe llevar a la sección 4. Bueno, me voy para abajo. Siguiente. Bueno, ahí, laboratorio... Sí, tiene que darme algo, me está pasando en este momento, pero me tiene que dar... Esto es bien interesante, mire, la propuesta de valor, el posicionamiento y la propuesta de valor. Un día de esto les hablé de la identidad corporativa o el comportamiento corporativo. La propuesta de valor es uno de los cuatro elementos que componen la identidad corporativa de una empresa o de un emprendimiento o de una empresita, como dicen algunos, que no quiero que lo digan así, ¿verdad? Porque no son una empresita, son un emprendimiento. O tampoco digan, tengo un negocito. No, tiene un negocio. Denle la seriedad que le corresponde porque usted lo está agarrando en serio. Pero bueno, algo está pasando. Pero eso es el punto. Aquí le voy a anterior, anterior y anterior. Es que tengo demasiados como abiertos, ¿verdad? Me voy a ubicar en el 1. Ahí me va pasando. Claro, está... Ahí me quedo en la sección 1 y en el 1.4 laboratorio, pero no lo vamos a caer mejor en la sección 1.3. Marketing convencional versus el marketing digital. Y aquí igual, ¿verdad? Hay un video que me habla de características, ventajas, desventajas y todo esto, ¿verdad? Bien. Preguntas hasta este momento sobre el uso de la plataforma. Para mí es bien importante porque quiero que todos ya no tengamos esa duda de cómo utilizar la plataforma digital esta porque está amistosa. Lo que pasa es que hay veces o en ocasiones lo que sucede es que no nos hemos familiarizado y nos pasa más a los que no somos nativos digitales y que tenemos que estudiar un poquito más para emular o para parecernos, para parecernos a los nativos digitales. Pero es todo. ¿Estamos claros aquí? ¿Quedamos? ¿Hay preguntas? Ninguna. Yo tengo una pregunta. El laboratorio, entonces, de cada sección, se va a realizar hasta el día jueves. Al jueves. Jueves o viernes, ¿verdad? De cada módulo. De cada módulo. Uno, dos, tres, así. Exactamente. Porque el contenido que corresponde a cada semana es el que va a ser evaluado o testeado, si lo quieren así, o en un quick, o quick, ajá, o un quiz, le llaman, un quiz. Sí, ¿verdad, Laura? Entonces, y va a ser al final del módulo. Bien. Quiero hacer un poco de historia porque en este momento que vamos a ver el marketing tradicional versus el marketing digital, vale un poco la pena. Bueno, vale la pena ver esto que es un poco de historia, que sí, puede ser útil. De hecho, va a ser útil para que nosotros pensemos de qué manera vino evolucionando el marketing en el marketing hasta llegar al marketing digital y no sé a qué más vamos a llegar, ¿verdad? Ya le voy a hacer una pregunta. Entonces, en 1440, este señor Johan Gutenberg creó la imprenta. ¿Ustedes creen que al crear la imprenta nació el mercadeo o el marketing? ¿No? Creo que el marketing se... Bueno, el marketing siempre ha estado solo que se ha utilizado más que todo físico, no virtual como lo conocemos hoy en día. De hecho, el virtual también puede ser los anuncios de la televisión, pero más que todo son estrategias para tener ya tu cliente para ti. Así lo considero yo. Ok. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? A ver, perdón, perdón, ahorita. Bueno, si termines, pues doy mi opinión. Dele. Yo creo que sí, ya desde que se creó la imprenta había manera de divulgar más información y en tiempos recuerdo haber leído que en París después se empezaron a promover modistas o modistas entonces ya es como una estrategia de marketing a quién se les iban a dar esos panfletos entendería yo. Perdón, aquí está alguien acaba de escribir es Claudia que dice que tiene problemas con su internet no escuché las indicaciones sobre la plataforma y de lo que debemos hacer ok lo vamos a poder ver mañana yo se lo voy a repetir a usted mañana por la mañana porque ahora vamos a terminar un poco tarde y yo tengo que hacer otras cosas referente a la clase pero mañana con gusto lo vamos a ver y yo lo voy a repetir para usted no se preocupe no me va a llevar más que 5 o 10 minutos no es así es que tranquila y como yo les estoy diciendo llegar los materiales entonces no hay ningún problema está bien perdón había terminado ¿verdad Laura? sí ¿verdad? ok quiero comentarles que sí existía lo que pasa es que no se tenía conciencia de la existencia las personas actuaban por sí mismos para atraer a sus propios clientes entonces sí existía un marketing pero ya un marketing hacia afuera de la empresa dirigido a otras personas sí de esa manera porque antes llegaba a mi negocio y yo me portaba muy bien yo estaba haciendo algo de marketing ahí antes de que existiera la imprenta entonces no existía el marketing hacia afuera hacia mis clientes bueno sí existía pero cuando a ver no quiero o sea pero no había un folleto por ejemplo un periódico o algo sino que esto nació junto con la imprenta ya que yo pude entonces empezarme a anunciar para que en otras partes que no eran cercanas a mi tienda porque la plaza es eso es el lugar donde yo vendo los productos o donde los productos que yo fabrico se venden entonces eso es ahí y eso sucedió en 1440 a partir de allí todavía no existía la conciencia del marketing sino que fue hasta hasta los cincuentas con el señor aquel que vimos ayer que es el el señor Borden Neil Borden ¿verdad? exactamente en 1953 que ya hizo una una conceptualización del marketing mix y adivinen fíjense que la primera concepción del marketing mix tenía 12 12 elementos no eran cuatro ni cinco ni siete ni ocho como hay ahora sino que eran 12 elementos ¿sí? entonces fue el señor Borden el que creó el que creó esto pero luego les hablé que en 1960 en el 62 específicamente un señor McCarthy entonces le dio las cuatro ya le dio la conceptualización de las cuatro P y en 1988 el padre del mercadeo llamado esa forma don Philip Kotler fue quien lo divulgó esa es la historia del marketing es como ha venido evolucionando hasta el 2000 que comienza la era de los punto com ¿de acuerdo? entonces si ha existido el marketing pero no estaba conceptualizado así como que hey yo tengo que hacer la mezcla de mercado con estos cuatro elementos producto precio plaza y promoción para lograr un equilibrio entre todos y que me dé un ingreso y que me permita tener utilidades o sea ser eficiente en el manejo de estas cuatro variables que afectan pero radicalmente a la empresa que yo manejo o en la empresa que yo estoy ¿de acuerdo? bien voy ahora a compartir vamos a entrar ya en la en la en la clase de lo que vamos a ver en este en esta última en esta semana la última clase y vamos también quiero decirles que he modificado las presentaciones entonces ahora es la cuarta presentación y se las voy a compartir todas hoy después de la clase les voy a mandar las cuatro presentaciones porque generé una que le debí en llamar uno uno pero es la dos exactamente bueno ¿lo ven? sí perfecto ok ok excelente antes de 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 iniciar quiero pedirles un favor a todos un favor para todos para mí mismo para usted misma mismo todos los que tenemos una relación directa con público con clientes o que estamos en una empresa bueno en la empresa aunque no tratemos un público aunque no nos relacionamos con un público externo si tenemos un público interno y en talento humano se le llama el cliente interno a mi compañero a mi partners a mi par y están los clientes externos que son nuestros clientes que llegan a comprarnos bien yo veo que aquí en esta clase de los 22 que estamos solamente interactuamos unas 3 4 5 personas a mi no me incomoda de verdad yo leí un libro que me me fue muy útil que se llama los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz creo que es hondureño si alguna vez tienen espacio para leerlo digitalmente leanlo es muy bueno lo centra a uno entonces lo que les quiero decir de que no o sea que no me molesta pues no pero ustedes han escuchado un un dicho popular que reza que la práctica hace la perfección entonces en la medida que uno practica va evolucionando positivamente en lo que está practicando llega un momento en que eso se hace digamos se logra cierta perfección porque nunca se llega a lo perfecto y eso todos lo sabemos pero la práctica hace la perfección entonces yo les invito a que pregunten porque me puede preocupar el que de que o soy buenísimo para dar la clase y queda pero clarísimo todo o estoy un poco enredado y no me entienden pero eso necesito como en el marketing digital abrirme que es otra de las 4P del marketing nuevo de las nuevas 4P del marketing mix digital entonces abrirme a mis clientes para que los clientes me digan que es lo que no estoy haciendo bien ya porque eso me genera la posibilidad de mejorar entonces yo les digo a ustedes ahora de que tienen que hacer sus preguntitas si todo está claro fantástico verdad pero es un llamado nada más a su atención no es un llamado de atención si es un llamado a su atención porque un llamado de atención la gente lo toma la mayoría lo tomamos como que es un regaño y no cuando me llaman la atención a mí es para que yo ponga atención en alguna situación que está sucediendo dentro de la empresa dentro de mi negocio dentro de mi empresa no es dentro de mi negocio ni dentro de mi empresita ni dentro de mi emprendimiento no es mi negocio desde ahí hay que darle fortaleza y empezarlo a ser musculoso entonces aunque sea pequeño eso no quiere decir que no es nada entonces así es que esto es para para que interactúen un poquito más conmigo ¿verdad? digo si quieren no es que es obligación nada más porque entre más practica uno mejor va haciendo en su forma de comunicarse y la comunicación con los interlocutores se hace más efectiva bien entremos en materia el marketing digital acelerado estoy en una diapositiva incorrecta ya aquí estamos vean los dos tipos de dibujos que tenemos tenemos el marketing tradicional y el marketing digital y el versus tenemos también los dos conceptos y también tenemos un rompecabeza ¿por qué creen que 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 hemos relacionado esta diapositiva donde en nuestro cerebro está el tradicional en el otro cerebro en el nuevo cerebro está el digital ¿sí? yo si hubiera hecho esta esta gráfica lo hubiera entrelazado ya lo hubiera entrelazado porque no es que se esté rompiendo acabamos de interactuar aquí con algunos de ustedes y efectivamente me dicen de que siguen habiendo publicidad en la televisión y eso es puro marketing tradicional es un canal tradicional de comunicación ya es un medio de comunicación que sigue vigente ahora por eso no rompemos no es que es un verso pero bueno entonces pregunto dos que tres respuestas o participaciones ¿por qué hay un rompecabezas? porque se complementa perdón Elizabeth está bien perdón Elizabeth lo que pasa es que María levantó la mano primero después va usted por favor Elizabeth sí no perdón perdón Rogelio no Rogelio disculpe ya ya habíamos hablado no se preocupe no disculpe lo que pasa es que tenía levantada la mano María y luego va Elizabeth y luego le doy la palabra a usted Marita por favor no yo soy yo soy María ah exacto sí 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 perdón perdón sí sí adelante adelante exactamente así como decía la compañera uno se complementa con la otra porque así como hay un hay un marketing tradicional que creo que nunca va a dejar de existir o no se sabe más adelante pero a corto plazo no se ve que desaparezca se complementa con la tecnología nueva ¿verdad? porque así como podemos ver un ejemplo anuncios de pizza hat anuncios de simán anuncios de de calzado en la televisión o en el periódico también podemos ver este tipo de anuncios en un teléfono celular por medio de facebook por medio de instagram por medio de 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 que es de twitter lo vemos en todos los en todos los en todo lo digital en todas las plataformas que nosotros utilizamos tiktok podemos ver un anuncio también de ellos entonces ¿qué es lo que hacen? ellos bombardean de ambos lados tradicional a ver exactamente pero la pregunta es ¿por qué tenemos en esta diapositiva el rompecabezas marketing? este rompecabezas ¿por qué está ahí? ¿por qué cree usted que está? le damos chance a Elizabeth pues lo que yo iba a decir era igual ¿verdad? porque se complementaban realmente pero pues si no es esa la respuesta no sé no no si es la respuesta si es la respuesta de verdad pero pero hay otro elemento adicional adelante Rogelio bueno algo que acabo de leer respecto a lo que le mencionaba lo que escribir dice para mí esto posee la respuesta dice que el marketing se hacía más presencial ¿verdad? así como las ventas de periódicos que se generó una necesidad de saber sobre las novedades de la ciudad y que llegaban desde metrópolis esto quiere decir que esa estrategia se creó en 1722 que fue en México se planeó el primero de enero y en periódicos se implementó en quiero ver el 26 de octubre de ese mismo año prácticamente pasó casi seis meses seis ocho meses para poder implementar el periódico ver qué llevar a las necesidades del público ok Rogelio por el tiempo por el tiempo ¿qué es un rompecabezas? ¿podría opinar? sí, sí por favor Edvard adelante fíjense que yo utilizo lo que me está consultando del rompecabezas yo utilizo flyer donde yo le pongo mi tarjetita donde también esa tarjetita da un informativo sobre mi página sobre mi whatsapp sobre qué es lo que necesita el cliente sí, perdón perdón en la imagen de los dos cerebros vamos a tratar de completar este rompecabezas con más de alguno de ellos ok ok perdón la interrupción Laura quería decir algo pero ojo ojo con la pregunta ojo con la pregunta atención a la pregunta ¿qué es un rompecabezas? ¿y por qué está relacionado con el marketing tradicional y el marketing digital? maestro ¿puedo opinar? dele, dele por favor el rompecabezas en la unificación o la unión de varias piezas que conforman un todo exacto entiendo yo exacto al hablar de marketing tradicional y el marketing digital básicamente estamos hablando a pesar de que decimos que lo tradicional incluye las 4P que ya quedaron en el pasado pero se complementan con el marketing digital el actual el del momento porque precisamente siguen existiendo producto precio plaza y promoción y lo que modifica van a correcto van a continuar lo que lo que nos permite actualizarlo por así decirlo a través del marketing digital son los diferentes medios a través de los cuales promocionamos nuestros productos exactamente es decir seguimos existiendo con producto precio plaza y promoción continúan las 4P y además le agregamos la personalización la participación el peer to peer y el otro la predicción a través de las herramientas digitales bien ya está bien ¿cuál es la relación? porque cuando nosotros logramos logramos como como unificar los dos marketing y yo soy el responsable soy el social media manager o soy el gerente de marca o de mercadeo de una empresa en realidad entro en un rompecabezas que si yo no estoy bien preparado conociendo los conceptos conociendo mi mercado mi target mi objetivo mi buyer persona los medios adecuados si mis contenidos son correctos es un verdadero lío saber dónde voy a entrar o dónde hacer o en qué canales de comunicación en qué medios o qué formas de hacer comunicación y de hacerle llegar mi mensaje a los clientes o los a los leads o a los prospectos adecuados por eso es que está esta relación porque yo puedo entrar en un conflicto en un rompecabezas que si no he hecho mano de las herramientas adecuadas podría ser un verdadero dolor de cabeza esa es la relación que tenemos ¿verdad? por eso es eso ustedes tienen razón todos los que opinar continuemos entonces me dice que el tradicional ya lo hablamos se refiere a todas las estrategias de venta promoción comunicación vamos a ver todas las estrategias de venta promoción y comunicación que ocurren fuera del ecosistema digital que no están en el ecosistema digital ya sea en medios como medios o canales como la televisión periódicos impresos hasta las activaciones de marca en las tiendas físicas cuando esos muñecos que vemos o la guianguera y todo eso que ponemos entonces ¿qué falta en este concepto? para que esté dentro de las 4P porque está una más ¿verdad? falta el producto y es lo primero que definimos todo estudio de mercado o no perdón toda implementación o ejecución organización y puesta en marcha de cualquier empresa no importa el tamaño comienza con un estudio de factibilidad y un estudio de factibilidad no quiere decir que yo voy a contratar a un mercadólogo para que me haga un estudio con un alcance y un espectro exagerado yo mismo o yo misma lo puedo hacer un estudio de mercado es preguntarle a mi vecina mira fíjate que quiero poner una una venta de 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 típicos ah sí ponela que bueno aquí no hay pero antes que hizo usted usted fue a su colonia fue a visualizar sabía una venta de 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 pupusas siquiera de chicharrones o de o de típicos si no hay ya eso usted es es una factibilidad para que usted haga haga un negocio ¿verdad? entonces aquí hace falta eso pero dejémoslo así está muy bien pero estrategia de venta la estrategia de venta pasa por definir el producto el precio del producto cuáles son los elementos que voy a tener ¿sí? luego la promoción que voy a hacer y la comunicación que son dos bueno se parecen pero casi es lo mismo promoción y comunicación bien que está fuera del entorno digital o el ecosistema digital se los pongo solo para que lo analicen que hace falta dos pesos de la de la del del marketing mix el digital por su parte son todas aquellas estrategias y acciones promocionales publicitarias y todo lo que se ejecutan en canales y medios de internet ¿ya? de la internet ok continuemos marketing convencional siempre con el marketing digital la historia que ya le dije que en los años 60 aquí se comenzó la imprenta pero ya ya más evolucionada porque la imprenta como le digo fue 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 creada o inventada por el señor Gutenberg en 1440 pero pero estos está hablando de los últimos 60 años es en la época actual o sea que de 60 años para de ahora en 60 años para atrás o antes en el 2000 quizás 60 años para atrás el marketing tradicional o el convencional estuvo liderando porque no existía sencillamente el internet por eso no existía el ecosistema digital entonces primero pasó por la imprenta que ya existía pero no estaba conceptualizado como tal pero pasó después a la televisión en blanco y negro luego a la de color y así reinó durante los últimos 60 años luego alguna forma de marketing convencional como son la televisión los periódicos escritos anuncios publicitarios así en vallas publicitarias folletos o flyers como le llamamos y ahora le seguimos llamando flyers al digital ¿sí? y la radio esto solía ser el centro principal de la atracción para atraer a las personas o sea ese era mi foco estar ahí ¿ya? entonces pero cuando ya vino la era del punto com que de los 2000 en adelante el convencional se ha desvanecido con la llegada del marketing digital ¿ustedes están de acuerdo en que se ha desvanecido? porque una cosa es desvanecerse y otra cosa es desaparecer antes podíamos ver muchas vallas publicitarias que era como un marketing convencional o tradicional que hasta hasta era como contaminante a la vista pues tantos vallas comerciales o pampletos pegados en las paredes y ahora se ve que se ha limpiado bastante y más que todo tiran campañas en las redes sociales ok ok entonces es correcto que si se ha desvanecido como esta diapositiva este es un desvanecido va de lo blanco o de lo azul de mi lado derecho para mí ¿verdad? y se desvanece hacia la izquierda en blanco pero aún tiene pigmentación por ahí y por eso digo el marketing convencional pienso que que nunca va a a desaparecer si se puede desvanecer o puede pensarse que el marketing digital lo está absorbiendo y eso sí lo absorbe porque a través de un de un dispositivo móvil nosotros podemos ver televisión y en la televisión es un medio de comunicación tradicional entonces pero ahí estoy viendo anuncios ¿ya? bien entonces el avance es vertiginoso es rapidísimo gracias a estos dispositivos ¿no? entonces en la comunicación o en el marketing básicamente en el marketing existen estos dos grandes pilares fundamentales es el marketing tradicional y el digital y si todos los personas pensadores y los que hacemos marketing como ustedes y como yo estamos de acuerdo en que son pilares fundamentales el marketing tradicional y el digital siempre van a coexistir y aquí una pregunta ¿qué es o ¿qué sucede con la inteligencia artificial? ¿qué es en realidad? ¿es digital o está rompiendo con lo digital? pregunto ¿o es parte de lo digital? bueno es parte de lo digital porque ciertamente la ah Alberto dele disculpe adelante Alberto eso es lo que quería decirle para mí como que la inteligencia artificial inició como parte de lo digital pero va encaminado a romper todo lo lo que se podría imaginar dentro de lo que es la la digitalización o sea está por ocupar campos inimaginables entonces avanza más de lo que de lo que cualquiera puede haber tenido como expectativa dentro de la inteligencia artificial sí sí pero va a seguir siendo digital porque es el medio a través del cual se mueve ya seguirá siendo digital porque aún un robot por ejemplo que se maneje por pura inteligencia artificial es programado por un ser humano pero no ese es el hecho el hecho es que seguirá siendo digital la forma de comunicarse será a través de la internet con nosotros ya porque lo que ayer me sucedió yo estaba hablando y Cortana me dio una respuesta mi teléfono está escuchando ya correcto continuamos veamos dejemos un poco el digital y veamos porque como estamos viendo los dos veamos las facetas del marketing convencional el marketing de impresión publicidad en papel o en cualquier sustrato ¿qué es un sustrato? es un pedazo de algo o es una hoja de algo donde podemos imprimir eso es un sustrato un sustrato puede ser esto el pad donde yo donde yo pongo mi mi mouse ¿verdad? puede ser esto donde está impreso esto esta publicidad es una bolsa de un esto es un sustrato entonces esa es la etapa que la etapa de impresión luego existe otra etapa o sea no es que se han ido rompendo sino que interactúan ¿verdad? entonces viene la etapa de la difusión que incluye anuncios por televisión ojo no es de impresión porque en la televisión lo que se o en el cine lo que se hace es una digitalización o una edición en un medio diferente o en un sí en un medio diferente no es un sustrato no es un pedazo de papel sino que antes eran unas películas ahora son otros medios digitales viaja por por ondas y por todo por luz y todo eso ¿no? la 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 forma de que vayan las ondas son diferentes se se hace una edición entonces esta es la etapa de la televisión y la radio dice con los avances tecnológicos en la forma de internet la radio está desactualizada sí y no porque las radios actuales se han digitalizado y han entrado al mundo o al ciberespacio han entrado al ecosistema digital y ahí interactuamos y siempre se escucha por la radio ¿verdad? pero también lo vemos en los canales de televisión también lo vemos por medios digitales entonces dice que que aún que se siente que está digamos casi que desactualizada yo no utilizaría esa palabra sino que está un poco rezagada respecto a la a la dinámica o a lo vertiginosa velocidad de lo digital entonces está no 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 está desactualizada yo utilizaría desfasada entonces dice que aún resulta eficaz para los anuncios o sea para hacer anuncios y la eficacia de ese anuncio puede depender de la edad o perdón de la edad a la que se dirija con su marketing o sea con sus anuncios ¿ya? más adelante vamos a ver vamos a ver algo pero yo pongo un tela de juicio de la efectividad aunque ustedes se van a dar cuenta porque ven esto lo miran no sí lo ven ¿verdad? sí ajá esta cajita es una cajita mágica porque ¿deivina qué? yo puedo estar viendo una novela o un partido de fútbol o puedo estar viendo una serie o una película y de repente cuando cuando entran los los a los comerciales no se vayan en un minuto regresamos o en 30 segundos regresamos el tiempo que que utilizan para los comerciales y que ahí viene toda la todo el marketing que quieren meter entonces vengo yo y le doy y cambio de canal entonces la efectividad que preguntaba un día de estos Rogelio ahí se pierde y entonces y ahora regreso al rompecabeza ya y entonces ¿por qué vale tanto un anuncio en la televisión? pues ¿y por qué si no es eficaz entonces viene el rompecabeza y creamos más? adivinen que ahora en una pelea de boxeo o en una novela o en un partido de fútbol o en algo que tiene una tremenda audiencia ya se fijaron de que ponen así como salen en youtube en facebook en instagram en tiktok en tos salen unas banditas así donde ahí me ponen anuncios para que yo los esté viendo y como ahí hacen hacen un llamado a la curiosidad natural del ojo humano ¿cómo se explica eso? yo puedo estar aquí y ustedes pueden hacer la prueba y háganlo con sus compañeros yo estoy aquí pero aquí yo fíjense estoy como a 180 grados y estoy viendo qué estoy haciendo con mi mano que la estoy apretando y abriéndola ¿ve? yo lo estoy viendo y estoy viéndolo a ustedes aquí red pero estoy esa es curiosidad natural y eso son las pantallas LED y todo eso que hacen ese entonces yo veo ese ¿por qué es tan caro por ejemplo un anuncio en Super Bowl? porque esa es una audiencia exageradísima de miles de millones de gente que la ven porque llama en toda Latinoamérica y en todo el mundo ¿verdad? por eso ahora imagínense ¿por qué es tan caro? a Billions parece que tuvieron ¿verdad? o a la Rihanna no me acuerdo o sea ahora están metiendo más o sea va a evolución por eso es un verdadero rompecabezas y uno tiene que andar pilas puestas viendo las oportunidades de negocio y la forma de cómo hacer para llegar a la audiencia que yo quiero llegar con los contenidos que yo quiero ya a la Shakira la pusieron también en el intermedio del Super Bowl y si ustedes se fijan ahora a los que les gusta el fútbol por ejemplo la Champions League que es la máxima competencia de élite a nivel mundial ahora en los intermedios ellos también llevan un artista y ahí le pasan un montón de durante está ahí uno visualizando ahí le están pasando un montón de cintillas no sé cómo sea así se llama creo en la televisión les debo ese dato pero es una cintilla un cintillo le llaman y ahí está pasando ustedes se han fijado y a las damas que no les gusta el fútbol vean algún día con su esposo con su hermano con su papá porque somos los que quizás bueno ahora el fútbol femenino está fantástico pero veamos y en la en la cancha alrededor de la cancha se miran una serie de 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 como pantallas pantallas LED y están están como carrusel pasando aquí en el juzgarlán todavía ponen eso y en otros países menos menos desarrollados ponen esas pantallas LED alrededor pero dividen las pantallas que nosotros vemos digitalmente en la pantalla plana que estamos viendo el partido o cualquier bueno el partido más que todo entonces todos los anuncios de los patrocinadores de los equipos que están jugando o de la Champions League todo eso es digital ya no es el rótulo que está ahí físicamente en la cancha ya no está y ustedes lo pueden visualizar porque por ejemplo cuando el balón se va fuera de la cancha el balón se va y atraviesa el ese cintillo si lo podemos llamar alrededor del cuadrante de la cancha o sea es fantástico por eso es un rompecabeza y nosotros que estamos haciendo marketing tenemos que tener esa visualización o es el canse si y lo veíamos ayer esa predictividad a través de que de todo lo que estamos viendo nosotros si y eso nos va a ser muy útil en nuestros negocios eso nos va a ser muy útil en los puestos donde estamos tenemos que estar atentos con lo que está pasando si bien el marketing por correo directo o sea el mail marketing ojo no estoy diciendo email marketing no digo email marketing ya sino que digo mail marketing porque porque que es la e con guión mail que es el email alguien que me diga se me olvidó a mí dígame por favor se lo suplico el correo electrónico el correo electrónico electronic electronic mail quiere decir si entonces la etapa del marketing por correo directo es todavía nos llevan los estados ahora hemos cambiado nos llevan los estados de cuenta nuestras tarjetas de crédito digitalmente ¿verdad? pero hay otras que se nos siguen enviando los recibos y todo eso ¿ya? EPA por ejemplo todos conocen EPA ¿verdad? la ferretería colombiana grande esos meten insertos en los periódicos yo estoy suscrito a un periódico porque lo leo todavía ¿verdad? hay cosas interesantes para mí actualizaciones y pero me viene un inserto y antes mucho antes que no existía existía era eficiente ¿acaso ha desaparecido el correo nacional? no han desaparecido le han cambiado el nombre inclusive pero lo utilizan y hay muchas bueno miren cuánto negocio hace DHL a través porque hay cosas que no se pueden enviar digitalmente ¿ya? aunque ahora ya se está dando validez a la facturación a las facturas y también a las firmas electrónicas con ciertos niveles de seguridad pero DHL le cobra 20 pesos o 50 dólares a uno por llevarle una carta o un documento allá a Europa o a Estados Unidos bien entonces el marketing por el correo directo o sea el mail marketing no email marketing seguimos seguimos con las facetas del marketing convencional los anuncios por televisión son el medio más caro del marketing son la forma más cara o el medio de comunicación más cara del marketing y conseguir un aviso rápido frente a tantos espectadores al mismo tiempo puede cosechar grandes resultados en la conversión del anuncio o sea la conversión es el cambio de pasar de ser un prospecto de cliente o un lead a un cliente real y un cliente real es cuando yo le pago a alguien por un bien o por un servicio ahí se consuma la venta mientras no hay venta mientras el nivel de conversión no es efectivo hay una efectividad en cuanto a la comunicación que hay de mi empresa o yo como ofertante hacia mi demandante entonces hay efectividad porque llega y eso es lo que andamos buscando en el marketing digital y eso es lo que buscábamos y buscamos todavía en el marketing tradicional ser eficientes y efectivos en la comunicación de las características bondades beneficios y y características de nuevo de mi producto para que él venga conmigo y me prefiera ante otros ¿de acuerdo? entonces aún así no siempre son los más efectivos por esto ¿verdad? sin embargo son caros y más adelante vamos a ver el internet de las cosas ¿sí? entonces que ahora con mi con mi con mi celular con una aplicación yo puedo estar cambiando y estar viendo y estar cambiando porque ahora las pantallas planas son inteligentes son smart y tienen un montón de aplicaciones y yo puedo bajar la aplicación y navegar en esa puedo hacer una llamada a larga distancia y ver en grande a mi esposo a mi esposa a mi hijo a mi hija a mi papá a quien sea ¿ya? entonces y no siempre son los más efectivos pero lo que pasa que cuando alguien es súper genial para crear un contenido que me atrae por voz populi se va y uno lo mira entonces uno se queda pegado a la televisión ¿verdad? entonces el marketing por correo directo es como unas conclusiones hostales y cartas casi estas sí las cartas ya casi que no pero habíamos unos que todavía las utilizamos algunos ruquitos que las utilizamos pero la revolución digital es la que ha venido a ir a casi a desvanecer o a desvanecer no a desaparecer a estas personas por ahí anda un de qué poderoso es el el móvil mató a no sé qué la cámara al radio a la televisión híjole y está por matarlo a nosotros pero bueno continuemos el marketing digital voy a conectar ok el marketing digital acelerado en todas las nuevas tendencias en las redes sociales ¿verdad? el levantamiento digital ha abierto varias alternativas baratísimas con respecto al marketing tradicional a través de aunque sea a través de este dispositivo móvil si yo yo tengo una aplicación aquí que se llama TV TV El Salvador ahí puedo ver todos los canales gratuitos por eso digo es una fusión o una interrelación o un entrelazamiento entre los dos marketing por eso pienso que el marketing convencional nunca va a dejar de existir yo personalmente creo que podría estar equivocado pero bueno creo que no lo voy a ver estoy seguro que no voy a ver eso pero bueno entonces el levantamiento digital ha abierto varias alternativas baratas en comparación con las estrategias de marketing convencionales sí porque yo puedo dirigir la estrategia digital o mi mi contenido y enfocarlo inclusive solo a Santa Ana imagínense yo desde aquí le puedo pagar a alguien o pautar con alguien para que me tire anuncios publicidades comunicación contenidos a la gente de Santa Ana y vaya a todo Santa Ana cuánto creen que me puede costar mandar un par de personas o que vaya una persona a recorrer todo Santa Ana a dejar panfletos o un o o este como hacen ahora en los en los canales en el cable en el en el televisión por cable ponen esta publicidad es válida solamente para Argentina pero para toda Latinoamérica o aquí Centroamérica por ejemplo esta publicidad claro por ejemplo solo es válida para Guatemala y yo qué onda no pero no puedo enfocarme pero digitalmente a través de las redes sociales a través de los diferentes pautas yo sí puedo hacer eso entonces es clara la desventaja o la ventaja que tiene el marketing digital por sobre el marketing convencional además de esto hay más de mil millones de sitios web en internet y el acelerado progreso de esta evolución que estamos teniendo de estos sitios web hacen más receptiva a las personas y que solo han hecho que este número aumente más rápido porque ahora todos toditos ya los robotillos están quedando yo le llamo robotillo a los teléfonos de teclas todavía que no que no todavía hay pero si hiciéramos un análisis de cuánto cada uno de los de los operadores de banda ancha es mínimo ya los van a desaparecer entonces hay más de 2.2 millones de aplicaciones para android y ios ya con nuevas características y un montón de funcionalidades que definitivamente captan el interés tanto de los no digitales como más que todo con los digitales entonces el sitio web ¿verdad? debe tener una clasificación alta en la búsqueda de google ¿para qué? para que sea más efectivo ¿ya? y por eso es que está el SEO el SEM y el SEM para las marcas para la marca en línea para aumentar esta clasificación ¿qué es? es el ya hemos hablado es el social media marketing no el SEM SMM perdón ¿verdad? es el social media marketing no se van a confundir con el social media manager ¿ya? para esta clasificación y aumentarla ups bueno tengo una pregunta licenciado adelante Laurita dele usted cree usted hace un momento mencionaba sobre la inteligencia artificial ¿considera usted que en algún momento podríamos ser reemplazados por la inteligencia artificial en sentido de ventas en sentido de crear contenidos para crear marketing ¿será posible que a futuro se vea como un reemplazo nuestro o la única manera de poder salvar eso sería siempre poniéndole el lado humano eso es lo que yo considero que siempre el lado humano es necesario pero a cuestiones de costos algunas empresas podrían ponerlo en práctica perdón no 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 es su pregunta la que me da risa me da risa yo solo por mi forma de pensar porque yo quiero pensar que no pero también me preocupa como va de acelerada la inteligencia artificial pero lo que pasa es de que justamente por eso se lo menciono porque yo también lo he traído a discusión con mis jefes que nos dicen que es lo que nos hace diferentes o sea un cliente puede ir a un chat en un sitio web y le dan toda la información y hay muchos o al menos los segmentos de clientes más jóvenes que están más adaptados a lo digital pueden crear sus órdenes y todo pero hay otros clientes que por su edad dicen no yo prefiero mejor llamar si lo que pasa Laura es que llegará un momento en que esa edad se va a romper porque por ejemplo los que no somos nativos digitales nos vamos a morir es algo que no estoy deseándome morir pero vamos a llegar es algo inesorable biológicamente tenemos que llegar y llegar a un momento en que las generaciones digitales son las que van a reinar entonces ya no va a existir eso ya no vamos a existir nosotros pues los tradicionales ya voy Rogelio el punto es de que será capaz la inteligencia artificial yo creería que sí creería no lo puedo asegurar verdad de generar esas emociones que nosotros generamos esa ver ver el rostro cuando cuando uno está tratando de porque vender es incidir en la mente de la otra persona para que en el momento de tomar la decisión se decline o se opte por mi producto que es lo que hace el marketing porque el marketing ayuda a eso hace toda la estrategia sí y el vendedor la ejecuta entonces pero pero ese carisma ese 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 calor humano eso no creo que lo pueda hacer no sé en cuánto tiempo como le digo verdad pero pero eso es lo que yo lo que yo creo en este momento verdad que sí llegará un momento en que en que será tan por ejemplo si ahora hay impresores 3D que hacen comida y no hacen comida para hacer sesiones de fotografía para promocionar comida hacen comida para comer entonces yo creo que sí llegará un momento en que en que vamos a ser sustituidos creería yo me preocupa eso eso de de la guerra de los mundos y que la guerra del hombre contra los contra las máquinas ojalá ustedes recuerden por ejemplo Julio Verne que escribió 20.000 lenguas de viajes submarinos o sea no existía el submarino entonces tampoco el viaje a la luna que él escribió sobre eso no sé cuántos años son como 200 años antes o 100 no sé cuántos años que ni si ni siquiera estaba en la mente de la y miren ahora está los submarinos y está los viajes a la luna ya casi son las 9 Rogelio le voy a pedir verdad por favor adelante sí con respecto a lo que ustedes mencionan de la inteligencia artificial algo rapidito sí bien yo considero que viene mitad de mitad porque si una persona está preparada me refiero a cualquier tipo de plataforma la inteligencia artificial viene a ayudarle más que todo pero si solamente venimos a utilizar solamente una plataforma entonces sí lo va a sustituir ¿por qué? porque yo he utilizado inteligencia artificial para diseño y me he ayudado bastante en la gestión de pixeles porque hay cosas que no se pueden hacer con ningún programa estamos hasta ahí perdón el corte ustedes vean chat GPT eso ella ustedes la preparan y ella les da lo que quieran lo que ustedes les pidan se lo da bien quedémonos hasta ahí puedo seguir la siguiente semana con esto pero solo dígame si hay alguien que no está de acuerdo en que continuemos uno que me diga yo paro y nos vemos la otra semana que tengan un feliz fin de semana pero si me dan espacio para que tratemos de terminar aunque son varias diapositivas trataré lo que pasa es que no puedo no puedo saltarme algunos datos como lo que les estoy diciendo porque ustedes son dueños de empresas trabajan en empresas y quiero que tengan cierto conocimiento para que alarmar el rompecabeza digital del marketing no sea tan grueso alguien quiere parar de verdad no tenga pena paramos y nos vamos porque es bien largo y creo que me tomaría quizás una hora más voy a tratar de avanzar unos minutitos más y nos vamos les parece hasta las 15 o hasta las 20 9.20 aprovechamos el tiempo donde se pueda va perfecto si alguien no está de acuerdo dígamelo por favor porque no quiero tener problemas de que obligo a las personas a que estén en esto de acuerdo bien sigamos entonces ¿cómo integrar la venta social para impulsar sus ventas usando MS Dynamic CRM CRM es Customer Relationship Management aquí les pongo MS Dynamic es una pieza de de business es un software de negocios de Microsoft ¿verdad? entonces el Customer Relationship Management va relacionado con lo que hablábamos ayer y antier con la inteligencia comercial que la inteligencia comercial yo les hice un burdo comparación entre el cordón umbilical que es lo que me permite a mí tener comunicación constante y es eso ¿verdad? mis relaciones con mis clientes ¿ya? entonces trabajamos esa es una de las herramientas digitales que se que se utiliza trabajamos diferentes técnicas en SEO ¿verdad? para conseguir ranking dentro para ir posicionándome y que sea de los primeros que alguien me decía ahí antier ¿verdad? la indexación o combinación de los motores de búsqueda ¿verdad? que es un proceso técnico llevado a cabo por los expertos SEO o por los social media managers el SEM que es el el de los buscadores Search Engine Marketing también utilizan ejemplos como Google AdWords Bing Yahoo Ads Facebook Ads y LinkedIn Ads que ahora todos tienen para para poder obtener una mejor posición tanto en SEO como en SEM y aquí podemos hablar del del SEO pagado y del SEO pautado perdón el el orgánico continuemos ¿verdad? Marketing en redes sociales o el SMM que vimos hace unos minutitos ¿verdad? las redes sociales son la última forma de marketing digital podemos encontrarnos con la audiencia masiva al mismo tiempo a través de las redes sociales y no solamente al mismo tiempo sino que geográficamente estar estar proyectando estarme comunicando por ejemplo un hotel con Europa o Asia por ejemplo con Europa me lleva ocho horas con Asia llevamos doce horas y podemos hay gente que trabaja en la noche y está comunicándose con la India o sea están comunicando no solamente está llegando una gente al mismo tiempo en tiempo real sino que además geográficamente en locación o localización ¿verdad? entonces el contenido de marketing o sea más contenido producido le ayuda a posicionarse mejor ¿sí? más contenido producido o sea y no solamente es hacer un contenido porque ahí va ahí va viaje de agua o guacalada de agua no en un contenido que sea eficiente que sea por eso hablamos de la predicción que sepamos como yo les ponía el ejemplo mío el que más conozco de Spotify yo escucho por ejemplo música de arpa andina y de repente me empiezan a venir arca peruana arpa argentina y todo eso entonces es el tipo de contenido que debemos de hacer en este rompecabezas de marketing digital tiene que ser orientado al 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 segmento que quiero llegar que tiene las características o sea esa segmentación que yo hago esa la segmentación es sacar un poquito de personas de un todo entonces mandarle el contenido correcto porque es el que representa es el buyer persona el cliente ideal mío o el lead ideal que a mí me va a permitir que se convierta o que el porcentaje de conversión de venta sea más rápido o sea mayor ¿verdad? ahora sí venimos con el email marketing ¿verdad? que es una táctica también seguida por las personas ahí tienen ustedes el mailchimp que se paga para ¿verdad? para tener un SEO mejor ¿verdad? y hay secretos de cómo hacer porque hay gratis también un mailchimp ¿verdad? la publicidad gráfica también forma parte de Google AdWords y me lo pone ¿verdad? yo estoy viendo en YouTube un mensaje y me aparece un cintillo ¿verdad? entonces Reddit que ahí lo van a tener ustedes en el bien yo creo que nos quedamos hasta aquí porque no vamos a lograrlo no vamos a lograrnos aunque todavía nos faltan unos cinco minutos de lo que habíamos dicho bueno continuamos el marketing futurista en redes sociales es fácil y rápido claro futurista pero el futurista fue hace tiempo y sigue siendo futurista actualmente también entonces hablamos de la cantidad de páginas web que hay en el mundo hablamos de que el marketing digital está está trayendo a una gran cantidad de personas y por eso están generando un montón de páginas de páginas web y por eso les decía yo de que ustedes hicieran todo lo posible por hacer un blog corporativo ¿verdad? porque me va a traer cierto segmento específico que a mí me interesa que va a interactuar más conmigo ¿verdad? entonces hay miles de millones de usuarios en Facebook que es la red social más todavía sigue siendo todavía no le han dado TikTok la más famosa y la más concurrida dirigirnos dirigirnos a usuarios en línea es tan excelente con diseños de páginas web tan estratégicas con contenidos con carruseles con con videos es lo más fácil y efectivo que podemos tener también nos brinda esta ventaja competitiva al crear y desarrollar esas imágenes de las marcas porque posiciona y da ese famoso engagement da la identidad de cuando cuando yo soy hábil para presentar un contenido que es atractivo entonces genera ese ese compromiso de conocimiento de la marca identidad y lealtad con esta marca que es lo que queremos hacer luego después me voy a pasar esto en Google Analytics porque lo vamos a ver después los motores de búsqueda también el social media marketing que ya hablamos el SMM los anuncios en Facebook que son pagados y es una forma fácil rápida y digamos hasta barata de poder es barata pues de poderlos poner para lograr un mayor posicionamiento o Maceo ¿verdad? los anuncios en Facebook siguen siendo la forma más sencilla de ponerse al día con las promociones en línea de la empresa promociones no ofertas que son diferentes de la empresa para dirigirse a grandes audiencias de espectadores con diferentes datos demográficos por eso pongo este no tiene una forma circular ni cuadrada ni rectangular ni rombo ni nada sino que es bien disperso porque llega una gran cantidad de personas con diferentes hábitos costumbres de compra y consumo de productos y de servicios bueno Twitter ya saben no tengo que hablarles más este señor Elon Musk que ha llegado a cambiarlo y a darle una nueva personalidad ¿verdad? LinkedIn que es una red social de profesionales antes decían no es que cada una de las plataformas o cada una de las redes sociales está dirigida a un segmento específico ciertamente todavía se mantiene pero ahora hay un montón de no es así que sea tan radical a estas alturas ¿verdad? y esto es a nivel de conclusiones que ustedes lo van a poder ver y aquí hablamos un poco de la inteligencia de las cosas que es el internet de la tecnología el IoT que es el internet de las cosas y aquí hablamos otra vez de Microsoft Dynamic que es lo que vimos 365 vamos a ver después ahí habla de Cortana de Sisi y todos los demás un poco rapidito para tratar probablemente lo toquemos la otra semana así es que bueno muchas gracias y gracias por haberse mantenido en la audiencia se los agradezco mucho y ya me despido un poco rápido mucho gusto gracias gracias feliz noche maestro bueno feliz fin de semana hagan los laboratorios ya les dije cómo hacerlo y entonces ¿verdad? ya estamos listos feliz fin de semana que la pasen bien comparte la presentación porfa sí, sí buenas noches sí, sí por favor escríbeme a alguien alguien que quería alguna explicación adicional para que mañana me lo recuerda porque no recuerdo ya ni el nombre voy a disculpar gracias ok ok